Es domingo. Por fin llegó. Milagro, el día del señor. Hoy no hay clase. Bien, no he quedado con nadie. Si quedas con alguien, el evento sale en ese punto y no puedes mirar la televisión, lo cual es delito. Y puede que juegue al MMO que no jugue la otra vez. Paso de invertir otro domingo estudiando. ¡Encedo la televisión! Una canción irretantemente pegadiza suena por los altavoces. Aquí está Tanaka a través de las ondas para ti. El show de té de tienda está evidentemente a punto de comenzar. Hola. Hola a todos. Bienvenidos al increíble show de té de tienda, las increíbles comodidades de Tanaka. El portador, el portador de tus deseos. Soy vuestro anfitrión Tanaka con una presentación en vivo de mis increíbles comodidades. Os enseñaremos increíbles objetos a precios imbatibles. O no seréis capaces de tocar ese dial. Traigamos el objeto del día. Es una mierda que no me vale para nada. Es una medalla... ¿De tierra? Ni idea. Garantizado. Queda celoso a tus amigos. ¡Oh, Dios mío! No puedo creer su incredibilidad, fantásticos, ni como lo que sea. ¡Pero esperar que hay más! ¿Se te ha ido la cabeza? Añadiré 10 sap y jelly, que no sé qué coño son, pero da igual. ¡Por 24.800! Esto es mucho más caro que las otras veces. Parece que están vendiendo un land badge, no sé lo que es... ¿Medalla de tierra del suelo? ¡Por 24.800! ¡Ea! Tengo bastante pasta, pero esto es más caro que otras veces. Evidentemente, compras la cosa de comprar por dinero. ¡Eso es todo por hoy! Hemos vendido todo. ¡Lo siento, amigos! Nos vemos el próximo domingo a la misma bad hora, a la misma bad canal. La canción irritantemente pegadiza sigue sonando otra vez. Aquí está Tanaka a través de las ondas para ti... ...a terminal son de teletienda. Apaga la televisión. Que no lo compre, anda que no. Yo lo compro todo. Sí, ahora me sobra ya la pasta. No creo que me gaste toda, de todas formas. ¡Es Tanaka! ¡Qué coño más da! Y lo que voy a fardar con un anillo de mierda, que no sé para qué sirve. ¡Eeeh! Está bien. ¿MMO? ¿O estudiar? ¿O me voy a dormir? Tanaka no se equivoca nunca. Es un preciaco. Es estupendo la mierda esa que he comprado. Que no sé para qué sirve y luego se me va a olvidar equiparme. Así que voy a jugar al MMO. Creo que tengo el enlace para subirlo. Ya que tengo a Naga, y es una excusa esto, de la arcana del ermitaño, vamos a perder todo el domingo. Estudia que tenga que dar a poco para subir. Es que Maya. ¿Estudiar? Vea al baño a ver si sale genial. Creo que no... Sí, puedo entrar y salir de la habitación, no estoy seguro. Caga. Si salgo puedo volver a entrar, ¿no? Tenemos un váter aquí operativo, voy a salir. Que si cago a lo mejor estudio mejor, con más entusiasmo y más energía a mañana, después de cagar al váter. Es mi momento Allbrand. Por la mañana recién levantado. Y después de ducharse, hay que cagar. No, me siento normal. Para apestarse otra vez y que parezca que no has hecho nada. Ea. Voy a estudiar. Es que mucha gente más me ha dicho que estudie. Voy a estudiar. Maya puede que esté... Le estoy haciendo el vacío a Maya para hacerme lo interesante. Voy a estudiar. Pero ya sé una cosa que no sabía antes. Que los domingos puedo cagar antes de estudiar, lo cual es bueno. Ah, resulta un problema difícil. Tu nivel académico ha aumentado. Tu mente parece en alerta y... En alerta hoy. Hay un montón de tiempo todavía. Sientes que puedes resolver más problemas? Parece que estás resolviendo un problema tras otro. Acabaré enfermo seguro. Tu nivel académico ha aumentado. Y no, he subido de nivel académico. Me cago en todo. No he cagado lo suficientemente bien. A lo mejor tengo que empezar a ir a las clases de arte para que me enseñen a lo mejor a hacer mejores obras de arte. Para recibir la inspiración necesaria para luego conseguir estudiar mejor. Y sentirme genial. No hay demasiado que no entendemos. Estaba pensando... La noche... Antes de la anterior. Sí. Antes de anoche no la otra. Las doce sombras. Tartarus. No hay mucho que no entendemos. No hay mucho que no entendemos. En serio. Cierto. No hay demasiado que no entendemos. En serio como dudando lo que dice. O cierto. Puntos suspensivos. Un momento. Es cierto. Esto ya es el segundo... Hemos llegado al 30% del juego, señores. La música ha cambiado. Es la señal. Ya no es la misma música por el día. Y no me gusta la música de la mitad del juego. La tercera parte está bien. Dos, dos, dos. Sí. Sí. ¿Qué? Está empezando... Estoy empezando a darme cuenta. Vale. Bien. Dime que no. Dime que ha sido solamente por esta conversación. Dime que no ha cambiado ya la música. Ha cambiado ya la música. Ha cambiado... O tal vez no. No, el... El pulpo de este dibujo no parece inquietante. No da miedo. Muchas ciudades europeas no sirven... No sirven pulpo porque son temidas como diabólicas. Como diabólicos. Mi marido, por ejemplo, no tocaría un... Un pulpo. La última vez que hice pasta para él... ¿Hacéis pasta? ¿Con pulpo? Qué raro, ¿no? Mister Ouchi... Sigo hablando del pulpo como comida... ¿Por qué? Estamos perdiendo horas lectivas. ¿Qué estáis tomando notas? Ha hablado de que su marido no le gusta el pulpo en la pasta o no sé qué tontería. ¿Alguien encuentra esto útil de verdad? ¿Tengo que levantarme y seguir de clase? Estamos perdiendo horas lectivas y luego vamos pegados al culo con los exámenes y todo esto. Y estamos perdiendo horas de clase. Pero los... Pulpos no son conocidos... No son los únicos animales marinos conocidos como diabólicos. Ahora hay una pregunta para Junpei. Las mantas rayas. Las rayas estas, las mantas estas que van por el suelo. Estos que parecen... Pues es una manta. Ah, de las mantas. De los... De los... Joder. Squid. Los calamares. Y jellyfish son las... Mierda puta. En el norte de España no hay pulpo. En toda España el pulpo es un... Buen... O sea... Lo que sea diabólico y tontería es nada. Joder. ¿Cómo se llaman estas? No me lo puedo creer. El jellyfish, el... Medusas. Las puñeteras medusas, macho. Que nada más que vas a la playa a que te piquen las putas medusas. Y se te quede la pierna hinchada como una patata. No sé por qué no saldría la palabra. De las mantas. Calamares y medusas. ¿Cuál de estas no es conocida como un pez diabólico? Tanto pa' eso. Ni siquiera sabía que los pulpos estaban... Esto va a ser una pregunta de examen. Que es lo más ridículo de esta situación. No sabía ni siquiera que la... ¿Por qué habláis de peces diabólicos y espíritus y gilipollas? Sé que es la temática del juego, pero... No sé, hablar de otra cosa. Ni siquiera sabía que los pulpos eran... Se conocían como peces demoníacos. ¿Cómo se supone que debas saber esto? Ey, polleces, ¿qué digo? Di la primera tontería que se te ocurra. A mí me da igual. Los calamares se parecen a los pulpos. Tal vez por ahí haya algo. Los... Las medusas son muchísimo tocahuevos. Pero las mantas tienen una forma rara. Y hay una persona que literalmente es una manta raya. Esta. Ah, buen intento, Junpei. Los... Las medusas no son un pez demoníaco porque... Son un postre. Gelatina. Jelly. De Jellyfish, que es el nombre en inglés. ¿Lo entiendes? ¿Tú conoces a... Kitsuki este de nuestra... Club social de algo? Solo una broma. ¿A quién le importa? Me quedaré en Japón por el resto de mi vida. La respuesta que le di era equivocada. ¿Cuál era? ¿El Jellyfish? ¿Cuál eran las medusas? Solo unas cabronas, puede ser. Las mantas son diabólicas en la India. Los calamares no sé dónde. Cualquier cosa puede ser diabólica. La casa terminada por ahí. Pensaba que era la manta porque a lo mejor, como muchas cosas tienen similitud con las personas que llevamos, pues son espíritus y mierdas. Digo, a lo mejor cuela por ahí porque hay una persona que es literalmente una manta de agua. Tú soy popular. ¿Qué te parece? Todavía no me queda claro. Mi cabeza me duele de pensar en ello. Maravilloso. Me voy. Bueno. Podemos quedar con Chandalman. Aunque, no sé, a lo mejor termino el día de hoy ya que lo hemos empezado. Y ya cuando vuelva a la clase, a lo mejor corto ya. Llevamos media hora extra más o menos. Creo que está bien. Y no pasó ningún evento así extraño. ¿Qué te parece, la profe? Falta noche, ¿eh? Puedes contar conmigo. Sí, sí. Cuento muchísimo contigo. Todos los días de mi vida. Derrotaré a todas y cada una de ellas para salvar la ciudad. Podemos quedar con Chandalman. Hablo con Yukari, pero no pasa nada porque no solamente es un evento de ser popular. El tiempo también está incluido en esa ecuación. Y aún no ha llegado el momento. Ah, y ya que estoy. Mientras decidimos con quién quedamos. Con Chandalman o con las múltiples opciones de nadie todavía. Y al baño y cuatro ojos no está. Voy a cagar en el baño de abajo por variar. ¿Y no hay clubes? Ah, no. El club este es el martes. Miércoles y jueves. Voy a cagar abajo por hacer turismo de retrete. Un poco. Que hace mucho que no hago. Hay que investigar. Hay que aumentar las fronteras. Buscar inspiraciones nuevas. Cagar en váteres distintos. No. Me siento normal. No ha colado. Secuestrar a la niña o a lo mejor los abuelos otra vez. Pero dudo que los abuelos vuelvan a tener evento tan pronto. Ya están a nivel seis. Los eventos son más cortitos. O sea, son más distanciados entre ellos. Y nadie más. Chandalman y la cría. Y ya. Bueno, no. A lo mejor también está Caótico Fanegas. Efectivamente. Aún está ahí. Lo ha sentado toda la semana, yo creo. Debería mirarse ahí armas. Ya que es por la mañana. Y así es una cosa que no tengo que hacer el próximo live stream. Y chiquilla. Seguramente secuestrarla. Bienvenida a la sala de terciopelo. Quiero fusionar a lo mejor luego. No sé si puedo. No. Ah, la petición. He venido por la petición. Que creo que esta es la de los cuartos. Voy a dejar completar una petición. Espero un momento mientras la marco. Este debe ser algo que utiliza la gente para limpiar sus gafas. Ya veo. No es un trapo ordinario. Hay finas microfibras. Flexibilidad máxima. Y absorbencia. Es del tamaño ideal. Es perfecto para limpiar gafas. Es como si lo hubieran hecho a posta para ello. Aún así, si no me equivoco. Esta mancha de aquí es de salsa de soja. Lo cual significa que aunque haya sido hecha para limpiar gafas. También puede pulir otras cosas también. Muchas gracias. Por favor, toma esto contigo. Nunca he tenido ocasión de llevar gafas para limpiarlas de ninguna salsa de soja. Así que. Por favor, acepta tu recompensa. Din, 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 din. Din, muéstrame el dinero. Muéstrame la pasta. 8.409. 80.000 incluso. 409. Qué número tan bonito. Algo más. Es bonito además. Es especialmente bonito porque es mío. Y de nadie más. Una estrella de la muerte. De Navidad. Detalles. Hacer justicia. Que nunca voy a poder por ahora. La estrella Frost Dolls. Que es una cosa que había olvidado. Gracias por recordármelo. Y una medicina fuerte. Esto es nuevo. He oído que hay una poderosa, probablemente, mierda, peligrosa medicina en la oficina de la enfermería. Con el loco este de la magia y todo esto. Me gustaría probarla. Me gustaría una muestra. Tengo que ponerme enfermo. Necesito ponerme enfermo definitivamente. Por ahora no la voy a coger. Pero necesito ponerme enfermo. No hay límite de tiempo, pero... ¿Para qué me sirve el agua esa? No tengo ni idea de la recompensa. Y lo de Valkiria me va a sacar loco. De verdad, ya un día. Ahora vengo. Voy a obsesionarme con la máquina de tracapraso hasta que salga una puñetero muñeco de Jack Frost. A lo mejor si vengo de día, confunde al mecanismo y me toca. Tú, Jack Frost, no mires la máquina, que me lo agafas. Tírale. Ganesa Bank, me cago en... Se ha pasado la época. ¿Qué hago? Hoy puedo hacer de todo. Más café ya obsesivamente, karaoke... O... Un momento. Estamos de día todavía. ¿Qué estoy diciendo? Olvidar esto. Puedo quedar con el Fanegas del metal. Puedo quedar con... Intentar secuestrar a la chiquilla. O con los abuelos, que dudo que dé resultado. O con Chandalman. Chandalman tiene eventos seguro. Seguro, seguro. Estudia, no estoy genial. No voy a perder el tiempo en estudiar hoy. Cocinillas, niña. Caótico Fanegas. No me digáis qué no hacer. Decidme qué hacer. Chandal. Chandalman. Mucho Chandalman. Vamos a ponernos el Chandal. Y a ir a Kendo mientras el otro, yo qué sé. Se buscará alguna otra excusa porque últimamente no viene nunca. La había juzgado mal. En realidad, le gusta muchísimo hacer pellacas. Y se buscará la excusa que sea necesaria para no ir a entrenar a Kendo. Si ni siquiera entrenamos, nos quedamos mirando. O sea, que no es que sea un esfuerzo sobrehumano. Cuatro ojos y Kenji es que no están hoy. Uno se ha ido a robar bicicletas y la otra no lo sé. Muy bien. Tendrá envidia de que no le hayamos pedido lo de limpiar las gafas a ella o algo. Se habrá ofendido. Últimamente está muy rebota. Tú. ¿Qué pasa, polleces? ¿Vas a practicar hoy? Sí, ¿y tú? Ya que tienes a impronunciable una persona del carromato, pues a lo mejor deberías ir y eso. Vamos. ¡Ah! Necesita dedicación, pero no hay nadie más dedicado que yo. ¿Qué te vas a romper hoy exactamente? Porque dedicado y original últimamente estás. Cada vez te rompes una cosa distinta. ¡Oh! Hoy sí que está en la práctica. ¡Guau! A estas alturas yo ya pensaba ya que el chándal era como una armadura que mantenía el resto de su cuerpo en su sitio. Para que no se vayan cayendo las piezas de una a otra. De una a una. Puedes sentir como tu amistad se vuelve más fuerte mientras quedas con Kazushi Kazushi. ¡Rómpete algo! Tu relación puede volverse más fuerte pronto. ¿Qué demonios? Si me viniste a hablar el otro día después de salir del colegio, ¿no? Eso quiere decir que hay algún evento, pijo. Me llamaste por teléfono. ¿Para qué? Si no tenemos evento. Ve este por ahí. Ande que te ven. He dedicado a hacer pella muchísimo. ¿Qué pasa, tío? ¿Recuerdas como Misuro Senpai dijo que... El equipamiento de la sala de... La equipación de la sala de comando... ¿Estaba rota? Bueno, todavía está rota. Así que ve a verlo. Pero... No sé, tío. No quiero pulsar botones al azar, ¿sabes? Así que todo depende de ti, tío. Anda, mira. Una cosa que hacer antes de guardar. Y efectivamente... Me refiero a cagar. Y después de haber cagado... Vamos a la sala de equipación porque hay un nuevo vídeo estúpido. Y vídeos estúpidos es igual a bueno. Para terminar, parece una buena cosa que hacer. Meternos en la vida de la gente. El primer vídeo fue... Del tío de las gafas. Y ahora veremos a ver el resto. Bueno, veremos uno más. Son dos. Es la segunda grabación. De no sé cuántas. Solo llevamos X% de juego, ya lo veréis. Uh, perdón. Me he equivocado. Me he pasado un piso. Esto es la salida del tejado. Que no se va a volver a usar en todo el juego. Se usó para el principio del juego y nunca más. Buenas. Es un banco de consolas. Por consolas se refiere a monitores, equipación y todo esto. Parece que hay una nueva grabación. ¿Quieres ver la grabación? Lo de que está roto es la excusa más tonta del mundo. No entiendo ni siquiera por qué. Funcionar debería funcionar. Sí. Ver una grabación. Puntos suspensivos. Más puntos suspensivos. 14 del 6 de 2009. ¿En qué día están en el juego? Suele ser un par de días antes, normalmente, ¿no? Cinco de la tarde más o menos. Por aquí, oficial. Ah, sí, esto. Recuerdo ese evento. Desde el momento que me di cuenta de que la habitación estaba medio abierta, su habitación todavía está en este estado. Dejé el sitio sin tocar como me pediste. Ah, es el Kurosawa. Desde el cogote no la había extinguido. ¿De qué es esta habitación? ¿Acaso lo dudas? Junpei Iori, un junior. Junpei Iori, un junior. He intentado comunicarme con él en su móvil, pero no ha respondido en los últimos 30 minutos. Lleva la ropa de los domingos, creo. Creo que nunca la hemos visto en domingo. Sí, lleva otra ropa, efectivamente. Es que no hemos visto la ropa de los domingos de la mayoría de la gente, yo creo, ¿no? Fue poco precavido por mi parte bajar la guardia. Este dormitorio ha sido atacado en el pasado. La seguridad es la preocupación de todo el mundo, pero si algo le pasa en última instancia es mi responsabilidad. Me odio decirlo, señora Kirijo, pero esto es lo más probable. ¿Eh? ¿Netsuru-senpai? ¿Eh? ¿Netsuru-senpai? Dios, madre mía, qué ropa de los domingos. ¿Qué diablos? ¿Kurosawa-san? ¿Qué pasa aquí? Esto debió ser el domingo, entonces. ¿Eh? ¿Qué demonios? ¿Kurosawa-san? ¿Qué está pasando aquí? ¿Yori? ¿Yori? ¿Dónde estabas? He intentado contactar contigo. Esto está clarísimo. Ay, me gusta la... La esta de baloncesto en la papelera. ¿Dónde...? ¿Dónde estabas? He intentado contactar contigo. ¿Eh? Oh, uh... Estaba caliente, el AC se rompió, así que fui al café de Manga y me quedé dormido. ¿Eh? Oh, estaba... Hacía calor, así que me fui... ¿Y el aire acondicionado estaba roto? Así que me fui al café Manga y me dormí. Bueno, me alegra que estés bien. Pero si no fue un ataque, entonces debió ser un robo. ¿Por qué el ladrón... Eh... Iría a esta habitación? O... Tendría como objetivo esta habitación. ¿Robo? Esto ya no puede ser más evidente. Es dolorosamente evidente. ¿Qué más podría ser? Alguien... Eh... Alguien... Claramente... Puso la habitación patas arriba... Buscando algo. Vandalizando un dormitorio escolar. Cuando me encuentro a quien ha hecho esto, veré que él o ella se ha ejecutado. Bueno, hijo, parece que... Te has ganado una sentencia de muerte. ¿Qué hay de eso, Iori? ¿Fue esta habitación, en realidad, vandalizada? Eh... Eh... Bueno... Mi habitación siempre es así. ¿Qué? Pero... No puedes vivir en este estado, ¿puedes? Y la habitación estaba abierta. Ah, bueno... Quería airear un poco... Esto mientras... Mientras estaba afuera. Nadie... Que conozcamos viene aquí, así que... Creo que este caso está cerrado. ¿Puedo volver a mis obligaciones, Miss Kirillo? Ah, sí. Siento que hayas tenido que ver algo tan... Fuera de lugar. Tan poco... Glamuroso. Me disculpo por todo esto. Me parece que mi sobresalto haya sido más... Puede que mi sobresalto haya sido más... Exagerado de lo que... De lo que pensaba. Venga, por lo menos grítame o algo. ¿Qué es eso de llamar a la policía por una habitación desordenada de todas formas? ¿Qué he hecho para merecer esto? Espero que nadie esté grabándome con una cámara. ¡Ey, espera! Esa fortuna que saqué en el camino de vuelta decía... Peor de las suertes. Eso en el... Se puede hacer, me parece que en el... En el templo. Una cosa de los templos me parece que hay. De la fortuna. La grabación termina aquí. Ha sido totalmente innecesario. Hemos perdido unos... Fabulosos minutos de nuestra vida. Pero... Vamos a guardar. Y ya está. Pobre Junpei no puede caer más bajo ya. Así que estoy en el cuarto piso, ¿cierto? Vale. Guardar. Y cagar otra vez. Y ya cortamos por hoy. Ya está bien. Espero que nadie me esté grabando con una cámara que se ha puesto aleatoriamente a grabar justo ahora. Una lástima. Pero... Conozco tu secreto. ¿Dónde estás? Eres desordenado. Nadie se le hubiera ocurrido pensar... Que Junpei, en todo su estereotipo de personaje... Sea un tío desordenado. Absolutamente a nadie y todo el mundo se ha sorprendido por ello. Madre mía. No voy a poder dormir. No voy a poderte mirar a la cara conociendo... Que tienes la habitación desordenada. Aunque lo que no sabía es que llevabas camisas de tirantes. ¿En serio? No te pegan nada. Pero vea. Tú sabrás. Cada cual con lo suyo. Nos vemos entonces... La próxima semana. Va a ser posible. Si no me muero o alguna cosa extraña como la semana pasada que me puse malismo. Y se podrá hacer persona y eso. ¿He guardado? Sí he guardado. Voy a guardar otra vez. Nunca se puede guardar suficiente. Además a Junpei no lo uso nunca. Eso está implícito en lo que no puede quedar más bajo. No lo uso. Le robo la espada. Todo lo peor. Pero bueno. ¡Ea! Nos vemos la semana que viene entonces. ¡Adiós! 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 Los domingos se hace esto y esas movidas. ¡Adiós!